Hola amigos de Villahermosa, estoy muy contento porque les voy a ir a cantar todas sus canciones de la infancia Este 16 y 17 de marzo, así que ya lo saben, Expotacu 2013 en el Salón Candiles, allá nos vemos El cielo resplandece a mi alrededor Al volar destellos brillan